Yo hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro comandante, la doctora García Rodríguez Vázquez, de investigadora de LIMAS, y bueno, realmente estoy conociendo a todos ustedes, ha sido un gusto, un gusto enorme con nosotros. Ella nos va a presentar realmente, diría yo, más una herramienta utilizada, no sé si es más fresco, no sé si posiblemente una aplicación o un tema de concreto, sino nos va a presentar una herramienta que se utiliza en sistemas complejos, que es realmente el cómputo evolutivo. Y bueno, en la plática, cuando no se le pide dudas, obviamente puede ir preguntando en el momento o si quieren, al final hacemos la sesión de la pregunta. Pues bueno, los dejo con. Gracias. Gracias. Buenas tardes. La plática va a estar enfocada hacia las líneas de investigación, hacia el campo de lo que es el cómputo evolutivo, y unas aplicaciones en el área de la bioinformática. En la bioinformática ahorita, bueno, se tienen grandes cantidades de datos, y este tipo de herramientas de lo que es cómputo evolutivo, machine learning, están siendo aplicadas a este campo y están dando muy buenos resultados. Más que hablar un tanto de lo que es sistemas complejos, pero sí entraería mucho en la parte de sistemas complejos. Para iniciar, básicamente lo que son los algoritmos bioinspirados y los algoritmos del cómputo evolutivo, son métodos que tratan de imitar o están inspirados en procesos y sistemas naturales. Entonces, vienen de la… toman ideas prestadas de la biología para generar algoritmos de computadoras. Una de las cuestiones que hubo en la parte de lo que son los algoritmos genéticos desarrollados por Holland, la idea inicial de él era poder explicar lo que fue la evolución, pero la evolución tiene tantas variables y es tan complejo que al final las investigaciones derivaron en lo que es un algoritmo inspirado, que es el algoritmo genético. Teniendo esta gama de técnicas, de métodos, se han aplicado, ahora vamos a la inversa, de lo que es el cómputo a problemas biológicos. Para tener lo que ahora conocemos como bioinformática. De manera general, los pasos de un algoritmo evolutivo, y aquí hablo de algoritmos evolutivos o cómputo evolutivo, y dentro de esto hay varias técnicas, pero todas ellas conservan estos pasos, parten de una población inicial, no requerimos información del problema que queremos resolver, del sistema que estamos analizando, lo que vamos a hacer es crear una población aleatoria de soluciones. Si nosotros tenemos información, podemos sembrarla en esa población inicial, pero no es un requisito. Vamos a evaluarla de acuerdo a algo que nosotros estamos buscando, queremos encontrar, y eso nos va a dar de alguna manera una medida de qué tan buena es esa solución que se está proponiendo. Bueno, inicialmente van a ser muy malas, pero dentro de esas malas van a haber unas no tan malas, con lo cual vamos a aplicar un método de selección, que es la propuesta de Holland, es un método de selección proporcional a su aptitud, a qué tan bien está resolviendo el problema, para tener individuos, poderlos cruzar, mutar, que viene siendo en el apartado de alterar, y aquí lo pongo así, general, porque hay algunas técnicas que nada más manejan un tipo de operador, otras manejan dos, y volver a estar iterando en este ciclo, y se espera que cada generación, la solución, se vaya adaptando al problema. Entonces, como si fuera una población que se va adaptando a su medio ambiente, donde el medio ambiente viene siendo el problema que se quiere resolver. En este caso, podemos tener poblaciones binarias, poder representar una solución con ceros y unos, donde cada renglón está representando una solución. Bueno, como estamos hablando de un alfabeto binario, los valores que puede tomar, que son los alelos, son ceros y unos, y las columnas vendrían siendo el número de genes, o un conjunto de genes, o un conjunto de bits me puede dar un gen, una variable. Me fui, me regresé. En este caso, si nosotros queremos, y esa cadena binaria la podemos mapear a cualquier dominio, valores reales, valores enteros, o algún otro tipo de variable que no sea precisamente un valor real, un valor entero, pueden ser variables de decisión, pueden ser cierto o falso, y lo que necesitamos hacer básicamente es interpretar esta cadena binaria, decodificarla, mapearla en el rango de las variables con las que estoy trabajando, en mi problema, y poder evaluar mi función. Si nosotros queremos hacer un match con la parte natural, esa cadena binaria podemos verla como si fuera el genotipo, y las variables reales, en este caso, que es un problema de optimización paramétrica, serían el fenotipo. Entonces, esa cadena binaria la estoy dividiendo en dos subcadenas, y cada subcadena viene siendo uno de los valores reales, que son, que en su conjunto me estarían dando el fenotipo. Entonces, ya si hacemos la decodificación, el mapeo de genotipo a fenotipo, podemos tener estos valores, donde cada renglón es una posible solución, y tengo x1 y x2 que vendrían siendo las variables ya en el dominio del problema. Yo puedo sustituirlas en la función, encontrar el valor de la función, y qué es lo que quiero hacer, maximizar o minimizar la función. Si yo la quiero minimizar, el segundo individuo sería el mejor. Por lo tanto, va a tener una probabilidad mayor de que se seleccione para crear nuevos individuos. ¿A partir de qué? A partir de esa codificación binaria que me está representando ese individuo. Si quiero maximizar, pues obviamente el individuo 1 sería el mejor. Y de esa manera yo puedo seleccionar. En el caso del algoritmo genético simple, Holland propuso una selección proporcional y la presenta como si fuera una ruleta, en la cual las rebanadas no son iguales, sino dependen de qué tan buena es la función en comparación de la aptitud total de toda la población. Entonces, en función a eso, estamos asignando las ranuras en la ruleta, podemos girarla, generar un nuevo aleatorio, ver dónde cae, y sería el individuo a seleccionar. Aquel individuo con una mejor aptitud, una ranura mayor, pues va a tener una mayor probabilidad. Ya una vez teniendo seleccionados los individuos, podemos cruzarlos. La cruza más sencilla es en un punto, seleccionar un punto en forma aleatoria a lo largo de la cadena e intercambiar subcadenas. La idea aquí es de que si se están seleccionando los individuos más aptos al momento de cruzar, los hijos van a heredar características de los padres a los hijos, de las buenas soluciones, que vendrían siendo de alguna manera la parte de la intensificación en la búsqueda. La parte de mutación, lo que vamos a hacer es bit por bit, generar un nuevo aleatorio. Si hay una cierta probabilidad de mutación, si es menor, lo vamos a mutar. Aquí tenemos un alfabeto binario y lo que haríamos es cambiar de 0 a 1, de 1 a 0. Y lo que estamos haciendo aquí es la diversificación en la búsqueda. Pero no podemos tener también directamente la codificación real. Cada renglón es un individuo y ahora ya no tengo cadenas binarias, sino tengo valores reales. Y esto me lleva a que en este tipo de codificación, el genotipo y el fenotipo, esa cadena binaria, con la decodificación y el mapeo hacia los valores reales, ya serían uno solo. Ya no tengo esa cadena binaria. Entonces, mi fenotipo y genotipo sería lo mismo. Puedo también tener codificación entera para problemas combinatorios, para problemas de permutación, como puede ser problema del agente viajero, el problema clásico de inteligencia artificial de las n-reinas. Y bueno, dibujos con línea continua, que al final de cuentas es un problema del agente viajero, donde la idea es unir los puntos. O puedo tener también codificación entera, que no es precisamente para permutaciones. Entonces, ¿cómo podría aplicar esto? Problema de clustering, donde en mi cadena, que tiene valores enteros, lo que la interpretación que podríamos tener es que el elemento 1 y 2 están en el mismo cluster, el elemento 3 y 4 en otro, y el último está aislado. ¿Sí? De acuerdo a las codificaciones, binaria, entera, real, o entera para problemas que no son de permutaciones, vamos a tener también asociados el tipo de operador para poder modificar esas estructuras e ir evolucionando al paso de las generaciones. Hay otra técnica más muy interesante que viene siendo la programación genética. La programación genética también es un algoritmo evolutivo, sin embargo, ya no tiene esa representación de cadena de longitud fija, sino lo que vamos a tener aquí van a ser funciones, van a ser árboles. ¿Sí? En este caso, cada uno de mis individuos me está representando una función, que el árbol que tengo acá sería la suma de x más x cuadrada menos x, que al final me queda x cuadrada. Pero, yo puedo evolucionar esas estructuras, esos árboles, si yo tengo este dominio, podría ocuparlos para un problema de regresión, pero yo puedo cambiar el dominio, puedo decir, ok, si yo tengo como entrada, que podía verlo como aprendizaje supervisado, un vector de valores y de salida, yo quiero ese mismo vector, pero ordenado, entonces yo podría meter estos datos a la programación genética y ahora mis árboles ya no tendrían ese dominio, sino lo que vamos a tener aquí van a ser algunas, lo que vamos a estar haciendo es tratar de evolucionar un programa que cumpla con la tarea de ordenar una lista de datos, ¿sí? Entonces ya no tendríamos multiplicaciones, sumas, sino podríamos tener funciones como comparadores y condicionales, ciclos, etcétera. Si tenemos un problema de lógica booleana, cambiaríamos ese dominio para poder tener como nodos internos funciones que serían funciones booleanas y mis nodos terminales serían los argumentos de esas funciones, mis variables del problema. Entonces es otra técnica que sigue los mismos pasos de este algoritmo inicial. Partimos con una población inicial de programas de funciones, las evaluamos y vamos, seleccionamos a las mejores, las cruzamos y las mutamos. ¿Y cómo podemos cruzarlas? Pues podemos seleccionar nodos aleatorios e intercambiar subramas. O puedo seleccionar para mutar, seleccionar un nodo aleatorio, ¿sí? Tomar la subrama, eliminarla e insertar una nueva. Entonces, de esta manera podemos aplicar esto para otro tipo de problemas que no es precisamente encontrar una ruta o encontrar un conjunto de parámetros que minimiza o maximiza una función, ¿sí? Sino lo que estoy encontrando ahora ya es un modelo, ¿sí? Podemos tener los datos de, qué sé yo, del clima de los últimos años y poderlos utilizar para encontrar una función matemática que me dé ese comportamiento y poder utilizarlo para predecir qué va a pasar mañana con el clima. Sí, entonces, en este caso vemos que hay nodos internos que son mis funciones y los nodos terminales son los argumentos de esas funciones que pueden ser variables constantes o funciones que no toman ni un solo argumento. Entonces, el árbol del lado derecho es equivalente a un programita sencillo o a la función. Pero, estamos hablando también de bioinspirados, no solo de evolutivos. Los algoritmos evolutivos están inspirados en el proceso de la evolución y la selección natural. Una población que se va adaptando al paso de las generaciones a su medio ambiente, donde el medio ambiente, en el caso artificial, viene siendo el problema a resolver. hay otros métodos como puede ser la optimización por cúmulos que trata de imitar el comportamiento colectivo de colonias de insectos, comportamiento social, como pueden ser las aves, como vamos a ver posteriormente las hormigas, como pueden ser también los peces, cómo se mueven en grupo. y en este caso lo que vamos a tener es cada una de esas aves me está representando una solución. ¿Cómo las voy a crear? De la misma manera, de manera aleatoria. ¿Cómo las voy a modificar para que se vayan adaptando, evolucionando o que la mejor solución, la líder de la parvada, las dirija hacia donde está el óptimo en el espacio de búsqueda por estas dos ecuaciones? X me representa la solución, la estoy codificando, entonces tengo varias partículas y cada vector X es una posible solución. En la siguiente iteración se va a mover de acuerdo a la velocidad, su posición más la velocidad y la velocidad la voy a estar calculando por la velocidad anterior por un factor de inercia y ese parámetro R no es otra cosa más de qué tan corto o largo voy a dar el paso. Y las otras dos componentes me va a decir hacia dónde voy a dar ese paso. Esta componente de acá lo que está haciendo es esto me está representando la mejor solución encontrada por la partícula y a lo largo de todas las iteraciones. Entonces sería una componente cognitiva y este valor de acá me está indicando cuál es la mejor solución que he encontrado a lo largo de todas las iteraciones y en un momento dado podríamos verla como la componente social. Esto me estaría representando la líder, la que está jalando a todas, que cada iteración puede cambiar si al momento de moverse obtienen una mejor solución. Entonces es un algoritmo bastante sencillo y estos son los pasos. Inicializan el cúmulo de partículas de manera aleatoria, calculan, evalúan la función, calculan cuál es su aptitud, ¿sí? Guardan cuál ha sido la mejor histórica, la mejor solución visitada por cada partícula y de ese conjunto de mejores obtienen la mejor global y posteriormente calculan la velocidad con la ecuación anterior de la con esta ecuación y actualizan la velocidad al sumarle la velocidad a la posición actual. Es un algoritmo bastante sencillo que trata de imitar ese comportamiento. Tenemos otro que viene siendo el de colonia de hormigas que la idea es ver cómo las hormigas salen de su nido en busca de comida e inicialmente salen de manera aleatoria y conforme van encontrando alimento regresan al nido y las siguientes hormigas que salen ya no salen de manera aleatoria sino siguen el rastro de feromona que las hormigas van dejando y la idea como al paso del tiempo la feromona se evapora en los trayectos más cortos va a permanecer más tiempo y la idea es que ese rastro se marque y sigan las hormigas por ese camino. Entonces esto lo que es el algoritmo de colonia de hormigas se propuso por marco de origo principios de los 90 a 92 en la Universidad de Bruselas con su tesis doctoral para resolver problemas del agente viajero muy casado con la parte de problemas de roteo y aquí creo que se atoró esto no, a ver permíteme ya entonces no son los únicos algoritmos inspirados hay muchos si ustedes tienen la curiosidad y ven en internet algoritmos inspirados meteorísticas inspiradas les va a aparecer una lista como de 30 yo la mayoría las descartaría porque al final de cuentas tienen como que la base de lo que es el PSO porque es muy enfocada a su optimización paramétrica pero la parte de diversificación intensificación como que o va primero o va después pero al final de cuentas tienen algo muy similar los algoritmos evolutivos tienen esa parte del mecanismo de selección y la cruza y la mutación que difiere un poco de lo que es PSO y lo que es ACO pero hay muchas de depredador presa evolución diferencial hay una del 2017 que es de los pingüinos emperador algo así no sé como que ahora ya cada sistema natural como que quieren hacer un algoritmo adaptarlo pero al final tienen esa misma estructura ¿sí? entonces en este caso esto es algo muy sencillo optimización ¿qué tenemos en optimización? maximizar o minimizar una función tengo variables de decisión que puedo manipular y puedo estar puedo tener restricciones de igualdad y desigualdad ¿sí? entonces sí es muy importante qué estoy buscando identificar bien qué busco qué es lo que quiero para poder definir la función objetivo qué es lo que yo tengo libertad de cambiar de mover para poder alcanzar ese objetivo que serían mis variables de decisión y ver si tengo o no restricciones en este caso esto es algo muy sencillo problemas de optimización paramétrica es una función XY donde yo puedo tener un algoritmo genético binario un algoritmo genético con codificación real el PCO para poderlo resolver mi objetivo es esa función XY ¿qué es lo que quiero hacer? minimizarla o maximizarla que puedo codificar pues las variables XY que puedo modificar y me dan los rangos ¿sí? esa misma idea de optimización paramétrica se aplicó para un problema de flujometría Doppler tomar la señal de flujo sanguíneo que está en el tiempo pasar la frecuencia para poder tener el espectro de la señal en este caso se puede utilizar una codificación binaria porque lo que se utilizó fue un modelo de coherencia modificada aunque se puede se puede utilizar transformada de Fourier rápida de Fourier se puede tener una codificación binaria real o real con el PCO y aquí se hizo un comparativo de la señal que se está tomando en el tiempo la transformada frecuencia por el método de coherencia modificada la de Fourier y la del algoritmo genético dice PGA porque se hizo paralelo como esto se requería en tiempo real los algoritmos inspirados al estar basados en una población e iterar por varias generaciones entonces no son precisamente algoritmos para aplicarlos en problemas que requiere tiempo real aquí lo que se hizo fue un módulo que adquiría la señal se aplicaba pasaban esa ventana de datos al módulo del algoritmo evolutivo donde se tenía un pequeño esquema paralelo para agilizarlo y se utilizó codificación real para evitar el mapeo de genotipo fenotipo y la salida se mandaba al módulo de despliegue entonces mientras la ventana la primera ventana se estaba desplegando se estaba procesando la segunda y se estaba adquiriendo la tercera y de esa manera se hizo para poder generar un espectrograma cada barrita es una ventana y los colores se están indicando frecuencia central amplitud etcétera ancho de banda entonces de esa manera se desplegaba en el tercer módulo se procesaba la ventana dos tiempos que se adquirió dos tiempos atrás en el segundo y se estaba adquiriendo la siguiente entonces de esa manera se iba generando la 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 el espectrograma cada barrita es un espectro y el conjunto pues es el espectrograma entonces de aquí tenemos procesamiento de señales médicas que es de flujo sanguíneo pero después tenemos aquí este caso de datos biológicos y datos biológicos tenemos bueno una cantidad enorme entonces la bioinformática la podemos ver como ciencia de datos ciencia de datos biológicos donde necesitamos área multidisciplinar necesitamos de estadística de ciencias de la computación de matemáticas y por supuesto de biología y la biología es muy amplia entonces depende también lo que queremos analizar en el 95 se a raíz de todos estos secuenciadores en el 95 se secuenció el primer genoma completo de un ser vivo que este fue una bacteria y tenía casi dos millones de pares de bases en el 2003 fue el genoma humano que tiene 3200 millones de pares de bases entonces actualmente hay como 15 mil bichos secuenciados pero eso es casi nada de todos los seres vivos y creo que fue más o menos en el 94 más o menos Jim Bank era esto toda la información que tenía Jim Bank que estaba en un CD no sé si todos conocen el CD yo creo que sí pero esa es la información y la podían pedir y se las enviaban y llegaba en un CD porque era todo lo que tenía y ahorita bueno le das click y no es solo Jim Bank es que y hay múltiples bases de datos con datos biológicos entonces ¿qué pasa allí? ¿sí? tenemos ya cobra importancia el uso de técnicas de machine learning de inteligencia artificial estos algoritmos inspirados para poder resolver este tipo de problemas entonces estamos trabajando en la parte de alineamiento de secuencias secuencias de ADN donde yo tengo mis cuatro bases adenina, guanina, timina y citosina y puedo tener también los polimorfismos donde sé que hay una una adenina y una guanina pero no sé cuál de las dos etcétera entonces ¿qué es lo que quiero en la parte de alineamientos? ¿qué es lo que estoy buscando? lo que quiero hacer es minimizar el número de observaciones el número de eventos que puedo tener en el alineamiento en el cual un evento lo puedo ver como una mutación si tengo toda mi columna alineada pero una de las bases que está allí no corresponde al resto en lugar de una A tengo una T quiero minimizar también la inserción de GAPS y quiero minimizar también de alguna manera las delecciones si yo tengo toda mi columna con A pero en alguna de ellas no aparece entonces lo que yo quiero es minimizar eso y al final de cuentas lo que tengo es un problema de optimización que puedo manipular al momento de alinear los GAPS la inserción de GAPS yo puedo quitar e insertar GAPS no puedo modificar las secuencias si puedo tener restricciones si puedo manejar como el incremento en columnas porque si yo digo que si una base está alineada con un GAP un bloquecito pues este le voy a dar un puntaje alto entonces que es lo que puedo hacer tengo la primera secuencia y las alineo escalonadas entonces va a crecer mucho en columnas y eso pues no es un buen alineamiento esto es una lo tomamos de SIDA de las notas y están dos secuencias chiquititas y hay cuatro alineamientos en el primero de ellos a eso me refiero con la parte de eventos lo que puedo hacer manipular es insertar los GAPS ¿sí? ¿cuántos eventos tengo? tengo esta inserción de ese GAP si son GAPS continuos se considera como uno tengo este otro de acá tengo este otro de acá y tengo uno arriba entonces tengo cuatro GAPS ¿sí? y todos los demás están alineados en la siguiente yo tengo dos GAPS y tres mutaciones estoy cambiando en el primer asterisco de TAC en el segundo de AG y en el tercero de GAC en este otro caso también tengo cinco tengo cuatro mutaciones de un GAP y en este otro caso tengo tres entonces yo ya sé que estoy buscando y que puedo manipular y si yo quiero minimizar el número de eventos el número de inserciones de lesiones ¿sí? entonces podría aplicarlo con un método de este algoritmos de bien inspirados o machine learning ¿qué es lo que se propuso como la función a optimizar? es un criterio en el cual yo quiero maximizar la identidad en columnas que estén bien alineados y eso puedo hacerlo con la entropía el inverso puedo tener la inserción de GAP donde es un promedio del número de GAP y el tamaño de los GAP y la última viene siendo el incremento en columnas si debo decir que estos pesos se hicieron a prueba y error que ese es el entonces aquí más o menos está lo que nos da si yo tengo todas bien alineadas pues tengo uno si aquí tengo un GAP tengo punto 81 pero si en lugar de GAP tengo una base aumenta ligeramente si tengo una columna de puros GAP es cero y la puedo eliminar y de esa manera se va calculando el score de cada una de las columnas de mi alineamiento en la parte de los bloques de GAP aquí la longitud es la misma de 23 tengo en la segunda tengo dos GAP y en la primera tengo tres sin embargo el número de columnas que está alineada es igual y va a dar preferencia al alineamiento de abajo porque los GAP están más compactos nada más tengo dos bloques y en el primero tengo tres sí y aquí básicamente es por el incremento en columna lo que yo quiero también es que no se extienda tanto la parte de alineamiento ¿qué es lo que se hizo con el algoritmo? como yo no puedo modificar las secuencias lo único que puedo lo que puedo mover es insertar GAP y que se desplace lo que yo estoy haciendo es codificando para ese alineamiento de arriba lo estoy representando de esta manera donde en la secuencia uno en la secuencia cero perdón sí, en la secuencia cero tengo un GAP tamaño cuatro que está a partir de la posición dos en la secuencia uno tengo dos GAPs uno tamaño dos que está a partir de la posición dos y uno tamaño uno que está a partir de la base tres no posición de la base ¿sí? en la secuencia dos yo tengo un GAP tamaño dos que está al inicio por eso se marca como cero y en la secuencia tres tengo un GAP tamaño tres que está a partir de la tercera base si ustedes ven la secuencia uno y la secuencia tres en la secuencia uno hay un GAP de tamaño uno a partir de la base tres y en la secuencia tres hay un GAP tamaño tres a partir de la base tres ¿sí? aunque en la secuencia uno la base tres está hasta la columna cuatro pero son las bases para no perder la posición de la cadena los GAP finales no se cuentan los alineamientos por eso no se codificaron ¿sí? entonces en este caso la longitud el número de columnas me lo estaría dando la cadena que tiene una base en la última columna ¿sí? entonces con esto queremos pasar de esta matriz que está desalineada donde cada renglón es la secuencia de un bicho a esto donde ya lo tenemos de alguna manera alineado ¿sí? y dio bastantes buenos resultados se hicieron dos experimentos uno partiendo de cero donde teníamos las secuencias alineadas y la población inicial se creaba al insertar aleatoriamente GAP los GAP no eran de una sola posición sino con una cierta distribución de un tamaño mínimo a uno máximo el segundo experimento que se hizo es dado los N programas que hay para alinear sobre todo MOSO y CLOSAL CLOSAL que es uno de los primeros y más ocupados los alineamientos que se generaron por esos métodos se sembraron en la población inicial y mejoraron significativamente al aplicar este criterio teniendo esa idea de alineamiento también se aplicó al alineamiento de vías metabólicas en el caso de vías metabólicas se tiene una codificación por niveles y el nivel el primer nivel tiene un mayor peso entonces aquí eran secuencias mucho más pequeñas y se pudo cambiar la codificación a este tipo donde cero me representa gap y uno me representa el número enzimático al momento de evaluar a la primer columna se le dio un mayor peso si coincidía ese valor entonces aquí tenemos alineamiento de vías metabólicas donde uno es la presencia del número enzimático y cero es del gap la función objetivo fue similar a la que se propuso para el alineamiento de secuencias de ADN y las variables de control vienen siendo los gaps aquí en el caso de alineamiento de vías metabólicas dada la codificación se propusieron diferentes operadores de mutación insertar un gap borrar un gap crecer un gap decrementar un gap o desplazar un gap en el caso de las vías metabólicas se propuso también el operador de cruza donde yo puedo cortar de manera horizontal o intercambiar renglones para tener nuevos individuos y bueno en este caso de las secuencias de ADN también puedo tener el alineamiento de secuencias de aminoácidos lo único que tengo que hacer es cambiar ese alfabeto de cuatro bases por los 20 aminoácidos y sigue la misma lógica pero no es el único problema en la parte bio también tenemos la parte de plagamiento de proteínas y el modelo lo podemos simplificar a un modelo HP que vendría siendo hidrofóbico al clasificar los aminoácidos por los que son hidrofóbicos y los que son polares y hay una interacción entre los aminoácidos que son hidrofóbicos entonces aquí tendría una cierta energía y la idea acá es minimizar la energía entonces ¿qué es lo que yo puedo tener? mi secuencia de aminoácidos aquí es una secuencia de seis aminoácidos pero son de cientos la codificación que puedo tener es la que aparece de 2, 1, 1, 4, 3 que es lo que puedo hacer derecha o cero grados 90, 180 y 270 y si yo esto lo pongo sobre la secuencia estoy iniciando con el aminoácido H tengo un 2 que viene siendo hacia arriba entonces ese aminoácido P sube después tengo un 1 que es hacia la derecha se va hacia la ah no creo que está mal bueno por aquí hay algo mal no, no corresponde hay algo mal por allí pero es el tipo de codificación que esto podríamos incluirlo sobre la secuencia de aminoácido para generar la estructura plegada y podemos tener una serie de combinaciones hasta poder llegar a la de mínima energía ¿sí? ¿qué es lo que puedo aplicar acá? si yo estoy utilizando un algoritmo genético pues voy a minimizar la energía donde cuando hay una interacción de dos aminoácidos HH se da una energía de menos 1 entonces voy sumando esas interacciones hasta encontrar la estructura de menor energía este es el modelo simplificado puedo tener esto mismo en 3D puedo también tener una este triangular 45 grados y también 3D o puedo tener ángulos libres donde ya no tendría una codificación discreta sino la tendría continua en el rango de los ángulos y también podemos tener la parte del uso de este tipo de técnicas para la clasificación de microarreglos donde tenemos secuencias de la expresión de genes para poder determinar alguna enfermedad y en este caso se hizo un estudio sobre 3 bases de datos una es cáncer de colon próstata y cáncer de mama el único detalle con esto que se tiene muy pocas secuencias 100 200 secuencias de 15.000 genes y sin embargo hizo muy buena clasificación y también se ha utilizado la parte de programación genética para la generación de reglas reglas predictivas poder tener como funciones operadores lógicos comparadores para poder decir si el atributo 1 es mayor a un determinado valor o el atributo 2 es igual al valor 2 y además el atributo 3 es menor que el atributo 1 entonces pertenece a una clase esto se hizo con una información sobre distribución de especies en zonas biogeográficas entonces lo que se hacía inicialmente si bueno cualquiera es tener digamos la república mexicana puede ser la ciudad de méxico puede ser la zona del pedregal de la reserva poder tenerla dividida en grids y generalmente tienen registros de cada grid de la información que hay de flora fauna clima tipo de suelo etcétera pero hay algunas regiones que no se tiene información algunos grids entonces aplicaban un modelo en el cual decían si de este grid que tiene 8 vecinos el 70% tiene una determinada especie entonces la probabilidad de que esté en eso que desconozco que hay es muy alta y la marcaban bajo cierto umbral como si está la especie que es lo que se hizo acá generar esas reglas para en un momento dado que pasa en la ciudad de méxico la mancha urbana va creciendo entonces algunas especies se van desplazando y no solo en la ciudad de méxico en provincia también si que hay pueblos está el bosque pero va creciendo entonces los pobres venaditos se van relegando que es lo que pasa yo puedo encontrar bajo estas reglas una zona con características similares donde no sé quizás se podría migrar un determinado bicho a otra zona que tiene características similares de flora fauna clima suelo que tiene características similares de otros bichos y de la interacción que hay con otros bichos para que pueda sobrevivir entonces se generaron ese tipo de modelos con la técnica de programación genética entonces aquí estamos hablando de biología y biología en diferentes en diferentes líneas estamos hablando de computación estamos hablando de inteligencia artificial estamos hablando de estadística donde todo se está integrando para darle solución a un problema que sí involucra muchas variables que sí tienen cierto grado de complejidad y esto esto nos ha llevado a que tenemos algoritmos lo vimos ahorita la parte de algoritmos inspirados generalmente en problemas bios muy enfocado a problemas bios pero de diferentes características y de diferentes codificaciones entonces este tipo de técnicas son muy robustas hay diversidad de codificaciones los campos de aplicación son muy vastos no solo en biología la ventaja que tiene es que no se requiere información del problema facilidad de poderlos extender a problemas multicriterio donde ya no estamos evaluando una sola función sino un conjunto de funciones de manera simultánea y la facilidad también de paralización como lo vimos en la generación del espectrograma esto se me hace muy interesante desde desde el área de lo que es el cómputo evolutivo una iniciativa del grupo del centro BICON donde están atrayendo la parte de biólogos están atrayendo a biólogos a computólogos a ingenieros a estadísticos de diferentes áreas para poder para poder darle solución a problemáticas reales ¿sí? esto está según tengo entendido en la Universidad de Michigan ¿sí? Universidad de Michigan y algo interesante que a mí me encanta es el Francis Creek la parte de informática que está en Londres que fue una iniciativa de inicios de de dos mil y algo y se concretó para dos mil del once más o menos el Francis Creek es toma de hay integrantes de diferentes instituciones y universidades del Reino Unido pero la idea aquí es algo también muy multidisciplinario iniciaron muchos biólogos pero requieren muchos computólogos estadísticos y del área de inteligencia artificial para poder resolver problemas complejos que ellos tienen por la enorme cantidad de datos que hay biológicos entonces se me hizo me gusta mucho esta frase de Andrew Steele él trabaja en el Francis Creek él es computólogo no es biólogo y lo que dice que este tipo de algoritmos luego llegan a encontrar soluciones que un humano no podría de alguna manera imaginar que por allí van entonces podemos hablar que también este tipo de algoritmos tiene cierto grado de creatividad de poder ir más allá de lo que nosotros podríamos ver que también este tipo de algoritmos se han aplicado a cuestiones de creatividad de arte música diseño etcétera pero ahorita en este caso en particular del Francis Creek es en la parte de bioinformática ¿sí? sí gracias gracias bueno ¿tienes preguntas? hola yo soy biólogo yo trabajo con las ingenierías entonces yo trabajo con estas cosas de alinear las secuencias entonces nosotros utilizamos este tipo de me llama muchísimo la atención la idea de utilizar aproximaciones diferentes a las que utilizamos nosotros como un elemento como un elemento o los programas que se utilizan el asunto es que también el problema de cómo alinear las secuencias parece ser extremadamente complejo en el sentido de que si no tienes una especie como de como de semilla o de elemento adicional que utilices para generar estos patrones es como que muy difícil analizar todas las posibilidades de cómo generar esta idea de utilizar estos mecanismos o métodos sin la ayuda de estos apoles etcétera me parece muy interesante pero me pregunto yo ¿qué tantas qué tanto número de secuencias se pueden analizar las columnas porque ese es un problema que tenemos o sea que una materia puede tener no sé 300 regiones y 4 mil columnas nosotros hicimos una las de no recuerdo el nombre pero si se hicieron unas del café esas eran pocas porque eran como 200 secuencias y como de 1500 bases pero después se analizó otra que eran como 600 secuencias y como 3000 bases fue lo que se hizo pero pues la realidad es otra son muchísimo más y hay otro detalle aquí este depende del modelo que se esté ocupando aquí lo que nosotros el criterio que nosotros implementamos fue el de minimización de eventos ¿sí? pero ¿qué es lo que pasa? si tienes otro modelo otro criterio eliminas minimización de eventos e insertas el tuyo pero la estructura del algoritmo y de cómo está operando no va a cambiar lo único que cambiaría es esa función ¿y esas funciones se pueden mezclar? se pueden mezclar con la parte que mencioné que se puede extender a problemas multicriterio donde simultáneamente estés evaluando el criterio de minimización de eventos otro modelo y otro modelo sí eso se puede hacer yo me pregunto que o sea si compararon estos o sea porque claro el objetivo de tener el alineamiento es hacer un interés de la tecnología ¿cómo se veían esos esos alineamientos? o sea comparado lo mejor con otras técnicas de alineamiento se te marcó claro uno lo ve desde el punto de vista de este el que está tratando de obtener esa señal o hacia la cual no pasa tu familia y ese es el objetivo sí y uno puede decir bueno lo mejor el que obtienes por un método convencional de alineamiento pues a lo mejor puede hacer sentido o no el resultado que obtienes dices ah sí claro esto es que hay un marcado que son todas las todas las que teníamos pero en estos casos ¿qué tan es ese siguiente paso ese siguiente paso nosotros entregamos esto estuvimos trabajando con Helga Choterena de biología entonces lo entregamos a Helga y nosotros nos quedamos hasta ese punto lo que ella nos comentaba que ella utiliza muchos programas de alineamiento pero posteriormente a ojo va corrigiendo décadas entonces ella ella fue nuestra guía Helga fue nuestra guía entonces hace todas esas correcciones a ojo entonces ella dijo yo ya no quiero hacer eso entonces lo que se hizo fue esto y si lo que hicimos fue tomar de clostal de muscle de caline y varios métodos los alineamientos que se generaron y se sembraron en la población inicial y si mejoraron la parte de identidad en columnas el crecimiento de las matrices aunque también no sabemos que pasó a lo largo de miles de millones de años entonces que preguntarle a Helga no a ustedes y el primero informático de las matrices que se generaron de las matrices